Buenas tardes, soy María Estela Arlanís Fernando y pertenezco a la comisión Oriccoja en el peregrino y suria del sector de la agrupación Cuateca Reyes. Enhorabuena por llegar a este momento, por ser una nena selejida. Muchísimas gracias. ¿Qué pasaría si el día 10 de octubre suela la voz de la alcaldesa? La verdad que no me lo he planteado mucho, porque solemos vivir al día y yo no me imaginaba estar aquí. Soñarlo, soñarlo muchísimo. No sé qué se me pasará por la cabeza en este momento, pero seguro que lloraré de la emoción, estaré con mi familia, querré darles un abrazo y estaré disfrutando todo muchísimo. ¿Y en la fonte de atrás qué sentiste? Pues es una pregunta súper típica, pero que cuesta muchísimo responder, porque realmente se te pasa todo y nada por la cabeza. Se te pasan muchísimas cosas, se te pasa tu familia, tu pareja, tu falla, tu agrupación, pero realmente luego también estás pensando en no fastidiarla. Salir bien y no equivocarte. La verdad que se te pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero sobre todo emoción, orgullo y muchísimo respeto por el cargo que estás ostentando. Imagínate que por ese barrio de cuantas carreras con tanta gente, con tantos extranjeros, con tantos turistas que nos visitan, pero de repente ve que estáis haciendo allí una convivencia, está pasando la falla y no sabe lo que estáis haciendo. ¿Cómo le explicarías qué son las fallas? Pues, a ver, en un breve resumen, diría que si conoce alguna fiesta en el mundo que reúna arte, que reúna gastronomía, que reúna pólvora, indumentaria o celudía, eso solo existe las fallas y, como te contaba, es un conjunto de todas esas cosas que las solemos cuidar muchísimo, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia y que se demuestra en forma de falla, de monumento, donde quemamos todo lo malo para renovar lo bueno y que, bueno, al final es una fiesta para todos, en el que todos estés invitados y yo creo que la mejor lección y el mejor aprendizaje es vivirlo y le invitaría, sobre todo, a que entras al casal para comprobarlo. Y hablando de las fallas, si puedes, artísticas, ¿sobre qué harías las fallas? ¿Sobre qué haría? Pues, mira, hicimos para pruebas un teatro que era a libre disposición, tú pedías hacer lo que quisieras y lo encaminamos un poco a la crítica y sátira de lo que se vive dentro de las juntas, de las juntas de las comisiones o de lo que se puede vivir propiamente en las pruebas a corte o no, el fallo de Valencia. Y yo creo que lo encaminaría un poco a eso, a toda nuestra forma de ser en las comisiones, que hay muchísimo, la verdad que tenemos cada uno unas anécdotas increíbles que se pueden plasmar perfectamente en una falla y yo creo que lo encaminaría por ahí, sí. Ser fallo de la mayor de Valencia es un cargo de un cargo de responsabilidad. ¿Cómo te imaginas que tiene que ser ese cargo y cuáles serían esas cualidades que debería de reunir ese cargo? A ver, el cargo requiere una responsabilidad enorme, pero también requiere muchísimas otras cosas, unas normas no escritas que la gente y los falleros buscan en ese perfil. Para mí es muy importante que sea súper auténtica, que le dé su toque personal, que sea cercana, pero cercana, manteniendo su aura de familia mayor de Valencia. Sí, yo creo que le dé su toque de autenticidad, que nunca pierdas esencia y que emprende con su llama fallera, el resto de casales, y eso es súper importante. ¿Qué actos es lo que más te esperas sin contar fallas? Sin contar fallas. A ver, pues yo como fallera o como fallera mayor en mi comisión, siempre he dicho que la ofrenda o la planta, pero desde este punto de vista privilegiado, pues la verdad que la crida y la saltación, evidentemente, cuando te ponen la banda que te acredita, ¿no? Como el cargo que tú eres. ¿Y esa actividad cómo se vive? ¿Cómo te la imaginas? A ver, es que yo la viví de pequeña, porque yo fui corto de honor infantil en el 2011, entonces me puedo hacer una ligera idea. Sí que es verdad que ese año lo vives con la inocencia de una niña, ¿no? Y bueno, ahora me muero de ganas por subirme ahí a las Torres de Serrano. Pero bueno, si tuviese que hacer yo el discurso, me lo imagino imponente, ¿no? Con muchísimo respeto, porque al final todo el mundo te está escuchando y tú das las palabras de bienvenida. Y las dedicaría un poco en unión, en unión y esfuerzo a, bueno, muchísimas cosas, la verdad, que se integren totalmente la gente que no es valenciana, pero que se siente valenciana a la fiesta, esfuerzo para proseguir, ¿no? A los jóvenes para que perduren esta tradición. La verdad que, bueno, es una cosa que no me ha pasado por la cabeza, pero sí, lo miraría desde esa perspectiva. ¿Y tú qué crees que aportarías a la corte? ¿A la corte? Pues yo siempre lo he dicho, yo soy una persona muy empática y me gusta que disfruten de mí y disfrutar de ellas. Entonces siento que conozco, más o menos, hablando con la persona y dialogando con ella, lo que puede necesitar en todo momento. Eso es súper importante, porque al final vamos a pasar momentos felices y no tan felices. Y bueno, somos 13 personas que no somos idénticas, no somos iguales y cada una necesita su espacio y sus cosas en X momento. Y eso lo puede aportar porque me encanta hablar con las personas sin preguntarle y preocuparme por ellas. Eso me encanta. Te deseamos la mayoría de las suertes. El mejor de los años. Que sea fantástico. Muchísimas gracias. Una nueva que se haga todo para... Exacto, lo compartiremos, lo compartiremos. Y lo único que vamos a pedir es que nos mandes un mensaje a toda esa gente que va a salir en esa fiesta. Pues, bueno, muchísimas gracias lo primero de todo. Quería deciros que sigamos trabajando por esta fiesta, que aún nos queda muchísimo camino por hacer, nos queda muchísimo por visibilizar, nos queda mucho mundo por recorrer y yo creo que todos unidos y con nuestro esfuerzo seguiremos trabajando para que esta fiesta brille muchísimo más de lo que brilla ahora. Pues, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias.